Hacía unos meses que no visitábamos este otro campo de Javi y ahora lo entendemos, aquí han pasado cosas. En este campo hemos vuelto al origen otra vez, o sea, yo empecé cultivándolo así, hace muchísimos años. Y ahora, pues por una serie de circunstancias he decidido volver, volver a como estaba antes. Y es lo que es la huerta todavía más tradicional o más antigua, que es a caballones. Esto es lo más convencional que existe, lo más artesano y lo más antiguo. Entonces, caballones. ¿Por qué caballones? ¿Qué aportan? El plus que le da es, al hacer el caballón, siempre concentramos más la comida. Las raíces se desarrollan mucho mejor porque la tierra está más hueca, ¿vale? Y sobre todo, en este caso, el inconveniente más grande que hay es la hierba. Aquí va a salir hierba sin conocimiento, pero vamos a intentar controlarla de alguna manera. Yo le estoy dándole a la cabeza y estoy pensando en cosas. Ya nos contarás, por el momento solo vemos caballones, sí, pero ¿qué ha sembrado? Hemos empezado a poner patata aquí, en caballones, porque en este campo siempre me fue bien la patata. Y es una tierra muy buena y en caballones siempre me sale buena patata. La he pasado que la cambié de sitio, sí que salió, pero no salió lo previsto, ¿no? Entonces, me voy a lo seguro y aquí. Entonces, esta es una primera siembra, allá habrá otra y allá habrá tres siembras de patata. Ya iremos hablando de ella. Pero como os podréis imaginar, no solo habrá patatas aquí. Todos están sembrados. En este caso hay patata, en acuellos hay zanahoria, hay rabanitos. Pasamos, pero ves, patatas siguen por... y de repente llegamos aquí al cambio. ¿Vale? Ves aquí el cambio y aquí, pum, cambiamos. En este caso, como necesitamos regar y necesitamos tener, aquí tenemos brócoli, por ejemplo, y cebolla. Cebolla de verdeo, cebolla tierna. Y el brócoli, que este será el brócoli más especial que haya. Intentaremos con este brócoli llegar a una fecha donde es imposible que haya, pues yo voy a intentar que sea posible. Ya sabes, sí, que siempre me gusta probar. Cada producto tiene su espacio diferenciado. Bueno, hemos cerrado el caballón porque no nos interesa mojar la patata todavía, cuando todavía no ha germinado. Y entonces solo regamos como por fases. Ahora, si seguimos por aquí, mira, porque aquí hay una mezcla de todo. Pero si seguimos por aquí, ves aquí ya los caballones ya están un poco más turbios. Pero bueno, aquí embalsamos agua, se siguen regando al caballón y aquí paramos, hacemos corte porque ahí aún no está puesto. Es lo único que no hay puesto. Parece que quedaban 17 caballones más. Riego a manta, claro. El sistema también más tradicional, más derrochador de agua. Esa es la manera, o sea, porque al fin y al cabo la planta coge lo que coge, el resto se va. Es uno de los sistemas más derrochadores, pero es uno de los más antiguos. Antes se regaba sola manta. Habrá que afinar el riego para que no se inunde. Si riegas bien, no, hay que saber regar. Eso siempre, pues eso se coge con la experiencia. Prueba y error, a ver, ahora pues ya lo tenemos bien cogido. Hay un buen muro, ya sabes el caudal que tiene que llevar el agua, la tajadera. Eso en cada sitio es una manera, ¿eh? O sea, cada campo se riega de una manera y cada sector de una manera. Pues ahora me interesa que más, pues levanta un poquito más la tajadera. Ahora un poquito menos, eso te enseñan los abuelos. Yo aprendí de los abuelos. Y nosotros aprenderemos más sobre este sistema de riego en próximos episodios.